Ricardo Ferretti aseguró que no le preocupa a Rayados y que si Tigres no logra un buen resultado, no va a desearle el mal a otro, con todo y que este sea el archirrival de la ciudad, pues se le hace un desgaste tonto. Ahorita lo está llevando por un mes, ¿entiendes? Y yo no tengo la cosa, voy a insistir de que si mi equipo no logra un buen resultado, desear mal al otro, o sea, es un desgaste tonto, desear mal a alguien, es tonto esto, yo no deseo mal a nadie, es que todo les vaya súper bien, para la que estamos, pues, una humanidad, una humanidad, o sea, que todos pensamos ir a hacer el bien al prójimo, ¿no? Que haya un bache en la producción de goles, y entonces, ¿sabes? Que todos han comentado. Yo veo una estadística, no sé, que en los primeros seis o siete juegos tenemos una cantidad de goles, y que en los últimos cuatro, pues, tenemos un gol, entonces, ¿no? Tenemos que bajar la productividad en relación a los goles, no sé, esto, no se puede tapar el son cuando llegar aquí, no es cierto.